Bandera de un pueblo que sueña Tu nombre en la luna y el nido Estrella en la huella que sigo Mujer heroína en el mar Tu canto del viento se adueña Tu voz abrazo a mi camino La negra mainteja que canta El llanto que sana la herida Cantará tu voz en nuestra voz La voz de mi madre, la tierra Recuerdos de mi dulce infancia La savia del árbol y el nido Un faro en la noche, tu amor El alma que nos estremece Es canto que viene del vientre Memoria y luz en tu gente Nos brota del pecho tu flor Cantará tu voz en nuestra voz Madre cantora siempre belleza tu luz Los pueblos tuyos siguen soñando el amor Va a florecir a nosotros Y en los colores del sol Y en los colores del sol Nuestra canción, tu canción Como una maga ancestral Como una maga ancestral Que en sus años suma historias Con sabias palabras nos guía Nos hace más dulce el dolor Que estas voces queden orgullo El cielo tiene tu energía En nuestro corazón Eterna inspiración Desnuda raíz del América Tu canto renace en la vela Olor de esa piel siempre cerca Semilla en el viento tu adiós Tu voz infinita me nombra Tu copla de grega me abraza Eres Félix renacida Nos hace más lindo tu amor Cantará tu voz en nuestra voz Madre cantora siempre belleza tu luz Los pueblos tuyos siguen soñando el amor Tu paz florecida hermosa Nosotros y en los colores del sol Nuestra canción, tu canción El artista tiene todo el derecho del mundo Como cualquier persona Va a tener ideología Eso no se va a inundar Eso va a quedar para toda la vida Madre cantora siempre regresa tu luz Los pueblos tuyos siguen soñando el amor Los pueblos tuyos siguen soñando el amor Paz florecida en nosotros Y en los colores del sol Nuestra canción, tu canción El artista tiene todo el amor Y en los colores del sol Y en los colores del sol El artista tiene todo el amor